¡Qué distintos los dos! Tu vida empieza y yo voy ya por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir tengo pereza Sin embargo, ¿cuál busca la tibieza? Del sol a planta que flora la ansía Persisto con afán tu compañía Para que des calor a mi tristeza Persisto con afán tu compañía Para que dé calor a mi tristeza ¡Qué cerca y qué lejano! Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando a la luz vas como el hambre Más al mirarte Prenda me figuro Que yo soy un castillo abandonado Y tú Y tú rosa Abierto junto al muro